Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, bienvenidos a un programa más del amor y otros temores, donde hablamos de todo tipo de temas, historias de vida, cosas para aprender, educarnos, para vivir experiencias completamente diferentes y también inspirarnos y aprender de todos esos temas y aprender y expandir nuestra mente para que así podamos poco a poco conocer esas historias de vida que de alguna u otra manera han salido a mostrarse para que otras personas se inspiren. El tema de hoy es muy especial porque más que algo que tenga tabú, además es algo inspirador, hoy vamos a resaltar un emprendimiento muy lindo que se creó a través de una historia de vida personal y que a través de todas esas superaciones, esos momentos difíciles, se pueden ayudar a otros. La invitada de hoy se llama María Cadavid, María Cadavid, María Cadavid y tiene un emprendimiento muy hermoso que se llama María C. Beautiful Hair. Lo dije bien, los presentes, a veces se me corcho un poquito el inglés, pero así se llama, es algo maravilloso y por supuesto nuestro espacio diverso es para resaltar todo este tipo de temas. María C., preséntate, di quién eres, dónde vives, a qué te dedicas, para que las personas empecemos a entrar en contexto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Cadavid, soy de la ciudad de Medellín y vivo en la Loma de los Bernal. Bueno, tú tienes un emprendimiento muy hermoso que trata sobre pelucas para personas que han padecido el cáncer, que han tenido alopecia y demás, pero todo eso fue creado gracias a una experiencia personal que tuviste, que me imagino que te quebró un montón, pero tú no te dejas derrumbar de eso. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, yo tuve una experiencia aproximadamente hace cuatro años en la cual, pues por muchísimos procesos químicos, que me gusta, de por si a mí me gusta mucho, pues como hacerme cambios de color, extensiones de todo, tuve una alopecia en la cual, pues todo el cabello, pues parte del cabello se me cayó. Entonces tomé la decisión de raparme, entonces allí empecé pues como a tener mucha tristeza, no me sentía bonita, me sentía pues como, como demasiadamente fea. Con una autoestima baja. Sí, con una autoestima súper baja y pues decidí, pues empecé como a buscar pelucas, que era pues como lo único que quería pues como buscarle solución y realmente no encontré solución. Bueno, eso me llevó pues como a, como a, a sentirme súper depresiva. Intenté en alguna vez también como suicidarme porque realmente el cabello para mí era... Paremos ahí, tu cabello cuando tú naciste era completamente normal, o sea, el crecimiento normal, abundante, listo. ¿Tú cómo hacías esos procedimientos? ¿No los hacías con profesionales o los hacías tú misma? No, yo los hacía con profesionales, el tema es que me gustaba cada mes con el cabello rojo, amarillo, verde, naranja, o sea, eran muchísimas cosas las cuales yo me hacía. Y nunca un profesional te dijo, María C, stop, porque a pesar de que pronto somos profesionales, pues tu cabello de forma natural no te va a soportar tantos cambios tan consecutivos. Sí, claro, obviamente a uno le recomendaban que no era tan bueno, pero pues realmente yo quería hacerme mis cambios. Eso no me importa, yo lo hago. Sí, sí, porque me gustaba pues como, como hacerme infinidades de cosas. Bueno, llegaste al punto de pensar de que ibas a acabar con tu vida. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tiene que pasar por tu vida para uno decir, ya, esta es la única decisión que existe? Porque realmente yo me sentía fea, o sea, me sentía que ya la ropa no me quedaba bonita, me sentía como que la gente no me iba como a aceptar por el hecho de no tener cabello, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto yo empecé pues como a buscar pelucas, yo vivía en la ciudad de Bogotá y encontraba pues las pelucas tradicionales que son las de las tías, o sea, que uno se ponía y es con capul y eso se veía terrible. Entonces, eso, eso me hizo a mí como, como buscar un poquito acerca de, 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 que quería ponerme algo muy natural. Busqué pues acá en la ciudad de Medellín, en Bogotá, en infinidades de lugares y no encontré ninguna solución. Entonces, pasó un caso muy, muy, muy chévere, que yo estaba en depresión pues en, en la cama y entonces empecé a ver como una, una, un concierto de Billions y yo veía que ella se cambiaba un poco de colores y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo necesito saber. Entonces, empecé a investigarme, fui a la ciudad de, de Estados Unidos, B, de Nueva York, perdón, y, y empecé a buscar soluciones. Investigar sobre que, de qué maneras, las personas con tu mismo problema o con, quizás de nacimiento, porque hay de alopecia que es de nacimiento, ¿cómo podrías encontrar una solución? ¿Y qué te encontraste en el país de las oportunidades? No, encontré cosas magníficas, o sea, cosas que, que podías utilizarlas, o sea, yo, yo fui inicialmente a buscar una solución para mí, ¿cierto? Pero me puse a pensar. ¿Y la encontraste? Sí, claro, yo la encontré y me puse a pensar que a mí me iba a crecer igual el cabello, pero empecé a investigar y a ir más allá y había personas con alopecia, pues, yo decía, bueno, hay personas con alopecia, tricotilomanía, que realmente yo nunca sabía que era una alopecia o una tricotilomanía, hasta que empecé, pues, como a crear la empresa. Y yo dije, bueno, si a mí me crece el cabello y me sentí de esta manera, imagínate las personas que no le van a crecer, porque hay temas de alopecia que ya no crece el cabello. Entonces, empecé, pues, como en el tema de, de, de trabajar. ¿Tecnificar conocimientos? Sí. Me imagino que hay tipos de pelucas, tipos de protesta, incluso de hebras de cabello, me imagino yo. Sí, no, no, hay mucha variedad, muchas cosas. Y en esos cuatro años yo me he especializado muchísimo en poder aprender el tipo de cabellos, cómo se manejan, tipos de alopecia, también procesos oncológicos, o sea, infinidad de cosas que me han ayudado mucho para poder servir. ¿Qué vistes en los procesos de capacitación cuando empezabas a aprender? O sea, ¿qué es lo que te enseñan? Pues, porque, digamos, yo que, pues, todavía no he vivido, y espero que no, una situación de esas, que sé que es muy duro, que es muy fácil opinar cuando tú nunca has estado en los zapatos de otro, pero cuando lo vives es un mundo completamente diferente y lo puedes tomar muy distinto, pero me imagino que hay cositas muy detalladas que tienes que estudiar para poder instalar, se dice así, no sé si instalar, poner, qué pena, de pronto mi lenguaje, este tipo de prótesis capilares, que ya no es una prótesis de mano, de dedo, sino que es cabello. ¿Qué te toca ver para lograr capacitarte? ¿Cómo, qué tipo de técnicas? No, es que hay varias técnicas, ¿cierto? Digamos que, pues, a partir de lo que realmente yo necesitaba, aprendí una que es, se llama la real de ilusión, así se llama. Real de ilusión. Real de ilusión, sí. En Los Ángeles fue que aprendí, y ellos me enseñaron cómo poner una prótesis, ¿cierto? Normal, y uno la instala y se ve, pues, muy natural. Ellos allá no es como tan estético, porque más que todo se lo ponen las mujeres morenas. Pero a mí me tocó complicado, porque yo tenía la sede en Bogotá, y pues, de por sí no hay tanta mujer morena, ¿cierto? Entonces era como más el detalle de poder diseñar entradas, de poder darle como un, o sea, una instalación perfecta, ¿cierto? A la fisionomía, a la cabeza, hasta dónde le llegaba el cabello. Exactamente, y eso me hizo llorar muchísimas veces cuando las instalaba, porque había personas que viajaban de otra ciudad, porque acá en Colombia no es que exista mucho esto. Y en el aeropuerto me decían, María, esa prótesis se despegó. Y yo reembolsando dinero de etiquetes, de, pues, por pena, porque no sabía. Y empecé a especializarme muchísimo. Y sí, le enseñan a uno cosas muy bonitas, desde lo que realmente necesita uno. O sea, que la mujer pueda sentirse valorada, pueda sentirse bonita, bella. Y sí, es algo muy bonito en realidad. ¿La empresa fue creada mientras te capacitabas o después de tu capacitación y tu experiencia en Estados Unidos? Mientras me capacitaba. Entonces, me imagino que fuiste aprendiendo como de margen error. Entonces, ya aprendí esto, lo hago, me equivoqué. Ah, ¿dónde fue? Y entonces empezabas como a pulir más. ¿En qué momento tu empresa empieza a coger como esa fuerza de que la gente empiece más a conocerte, a saber de tu trabajo, a pedirte servicios? Realmente eso fue desde el día uno. Desde el día uno que yo puse una imagen en Instagram por ponerla, porque me pareció que había una prótesis muy bonita y empezó la gente como, ay, ¿qué es esto? Explícame, ¿cómo se llama esto? Entonces, desde el día uno, las respuestas de los pacientes ha sido muy positiva, porque les ha gustado el trabajo a pesar de que inicialmente empecé y no sabía, pero ha sido muy positivo. Y quizás normalmente para las mujeres ha sido mucho más importante el tema del cabello, por el tema de que queremos que sea suave, algunas afro, algunas lisias y demás, y se convierte en una parte fundamental de nosotros, que quizás nunca tenemos planeado que vamos a perder, pero eso ya no es solo de las mujeres. Los hombres cada día más se vuelven más vanidosos con el tema, les causa una pesadilla el saber de que van a quedar calvos, y entonces buscan otras soluciones. Ahí se ha implementado también atender pacientes masculinos. ¿Qué tanta presencia de hombres tienes en tu empresa? Realmente los hombres no es tanta, ¿cierto? Porque yo me especializo muchísimo en el tema de mujeres, inclusive con los hombres también lo hago perfectamente, pero ellos son como más penosos porque, ay, quizás me va a atender una mujer o me va a ver con este tipo de cosas, y nos dejan tomar, digamos, fotos o, venga, vamos a subir una publicación porque ellos también sienten, y tengo, digamos, el caso de uno que se siente súper mal, porque tiene muchísimas entradas, pues por decirlo así, espacios en la cabeza. Las entradas a los corregimientos y municipios. Sí, total. Y para ellos también es difícil, para ellos, no solamente para nosotras las mujeres, sino que los hombres también. Y no, miren hombres, los que vayan a poder escuchar ese programa, de que las mujeres a veces nos sentimos mal, así son cosas a veces tontas de nuestro cuerpo y demás, los hombres también tienen el derecho a sentirlo, y a entender si pones en la posición de las mujeres, porque a veces somos tan rigurosas para los temas estéticos, y más se trata de nuestro cabello. Tu empresa también tiene un contexto social muy bonito, que sin importar si de pronto también estamos buscando un beneficio que no está mal, que está súper bien, porque es que te tecnificaste, si hay muchas personas que necesitan ese servicio, también has ayudado a otros que no tienen recursos, que han visto tu empresa como un puente también para conseguir empleo, para obtener sus prótesis capilares, y de alguna u otra manera poder ir construyendo esa autoestima que tienen roto. ¿Cómo ha sido también el proceso de ayudar a otras personas que no tienen los recursos para esto? Bueno, nosotros desde que María fundó la empresa, se hizo una promesa que la idea era mensualmente donar una prótesis capilar, ¿cierto? Tuvimos un tiempo en que paramos esto, ahorita estamos volviendo con lo mismo, porque realmente son muchas las mujeres las cuales necesitan una prótesis capilar y por las que están pasando procesos difíciles, digamos que hay mujeres que tienen su cabello hermoso y les dicen no, tenés cáncer y empezás quimio en ocho días y se desesperan porque saben que no van a tener el cabello, pero tampoco tienen la capacidad económica para decir bueno, voy a sacar para comprar una prótesis capilar. Entonces, nos buscamos mucho la manera de poder ayudarles, ¿cierto? Y de poder mirar dentro de muchísimas mujeres que necesitan escoger realmente la que necesita la prótesis. ¿Por qué no vamos mirando un poquito la página de Instagram? Para que la gente no solo pueda seguirte y acceder a tus productos, sino como a ver diferentes casos que se han presentado. Por ejemplo, no sé si hay un antes y un después. Yo creo que esta imagen, ¿cierto? Esta de acá. Esa debe tener un antes y un después, ¿cierto? Sí, todas tienen. Vamos a analizar una persona que de pronto sí tiene un espacio considerable en el centro de la cabeza. Perdón, tampoco podemos ver como la cosa por el lado negativo, ¿no? Qué pena. Sí, claro. Vamos a ver cómo... Bueno, no vi el después, no sé cuál es, qué pena. Ah, ese es el después. Sí. Ok. Y no, y mira que tienes como esos detalles que no hacen ver de que es una peluca, que está 100% pegada en el cráneo. Bueno, ¿cómo es el proceso para poner, digamos, un estilo como este en la cabeza? Se dice así, o tiene un lenguaje técnico, qué pena. Es que a veces quisiera convencer las cosas de forma más técnica, no sé si me equivoqué, no se vayan a sentir mal, por favor, las personas que escuchen eso y tengan un caso similar. ¿Cómo es el proceso para lograr instalar una peluca o una prótesis de este? Bueno, es que hay varios, ¿cierto? Porque es que son... Depende del tipo de alopexia, depende del paciente y depende de lo que necesite. Entonces, hay plantillas que yo diseño para, digamos, alopexia androgénica, hay plantillas que yo diseño para la areata, no todas tienen que usar prótesis, depende del proceso que la persona tenga. Cuando la persona se hace la instalación del cabello, de la prótesis, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente con ella? O sea, ¿se puede mojar normal, como si tuviera cabello, y cuánto tiempo tendría que ser ese retoque, que se podría mencionar como algo así, ¿cierto? Sí, se demora... O sea, pueden durar las prótesis instaladas aproximadamente unos 20, 25 días. Hay pacientes que se demoran unos mes, mes y medio. Es depende, ¿cierto? Del cuidado. Las prótesis vienen con varios materiales, los cuales los utilizan para que el manejo de ellas sea como más fácil. ¿Has encontrado pacientes que se ponen las prótesis y después sienten que no se sienten identificados con esto y no se sienten como si deciden más bien vivir sus vidas así como en el momento como la están pasando? ¿O todos han aprobado, o todos han sentido cómodos con las prótesis? Realmente, las que le pasan esto es las que lo hacen por vanidad, ¿cierto? Que digamos que uno quiere un rojo y no, para no cambiar el color se lo va a poner verde. Entonces, muchas veces sí ha pasado, en ese caso, en el tema de vanidad, que me dicen, no María, no me aguanto, no me aguanto porque tiene mucho cabello y todo eso, pero cuando es proceso de cáncer, ocológico, o alopecia, los resultados son... Las personas se sienten cómodas, incluso puede subir más la autoestima y esa energía mantenerla como para que también la ayude para su proceso de salud. ¿Qué ha significado para ti ayudar a estas mujeres? O sea, tú eres también una mujer, viviste una situación, gracias a Dios no fue de cáncer, pero algo que pudo asemejarse, y al ver esas historias de vida, que con tus manos puedas aportarle algo a los sentimientos de estas mujeres, para ti como mujer, ¿qué significa esto? No, esto para mí realmente es algo magnífico, o sea, María Cé... María Cé, yo no la veo como que soy yo misma, sino una persona que, a pesar de los años y de todo esto, ha ayudado a muchísimas mujeres, que ha visto llorar, que ha visto querer no vivir más, y que cuando llegan, digamos, a que uno les pueda hacer un trabajo bonito, recuperan muchísimas cosas. Hay mujeres que llevan años teniendo una alopecia y no queriendo salir de la casa, y cuando se pone una prótesis de esta, le dicen, bueno, María, hasta novio conseguí, o sea, eso es impresionante. Entonces, poder uno decir, ayude un poco para que estas mujeres puedan salir adelante y sentirse mejor. Mujeres, pero yo creo que también es importante, es maravilloso este trabajo, muchas personas lo necesitan, uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, porque hoy por ti, mañana por mí, uno nunca sabe cuándo va a ser tu turno, y eso es como una ruleta, ¿cierto? En cualquier momento nos puede suceder, pero sí es importante siempre, por lo menos, tratar de trabajarte hacia adentro para lograr reflejar algo hacia afuera. Y yo sé que esa situación es difícil, y vuelvo y reitero, opinar sobre las situaciones de otras personas cuando no las has vivido es completamente distinto, pero sí hay que trabajar nuestra seguridad, sin importar cómo sea nuestro aspecto físico, valorarnos lo que hemos hecho bueno por nuestra vida, valorar que también de alguna u otra manera somos seres humanos y que en cualquier momento podemos pasar por esa situación, y nada más que valorarse lo que somos como mujeres y personas, más allá de una peluca, más allá del estar, no sé si decirlo en este término, me disculpan calva, calvos, pero sí es muy chévere construirnos, trabajar, amarnos, respetarnos y continuar con nuestra vida y buscar soluciones y no problemas. ¿Qué decirle a esas mujeres que apenas están iniciando nuestro proceso? No mencionemos que tengan que ser con cáncer, porque siento que es un punto mucho más allá del tema de simplemente perder el cabello, pero qué decirle a esas personas que por un tema de salud están perdiendo su cabello y que en ese momento no ven ninguna solución, y tú la encontraste, tú también pasas por eso, entonces háblanos desde esa experiencia personal. ¿Qué le dirías, digamos, a María de unos cinco años atrás cuando apenas estaba iniciando ese proceso y se encontraba desesperada? No, pues a muchísimas mujeres que están pasando por ese mismo proceso que pasé, yo hace muchísimo tiempo, era lo que inicialmente tú decías, querernos tal cual como somos, trabajar más, digamos, el tema de la autoestima, buscar ayuda psicológica, ¿cierto?, porque realmente uno ahí se encierra y cree que no hay solución y no hay ninguna salida y hablar eso. Y también nosotros vamos a empezar como a hacer un grupo de WhatsApp en los cuales las personas con alopexia o con tricotilomanía puedan ingresar a ese grupo y cada una se vaya ayudando, como que bueno, desde mi experiencia, yo no voy a volver a hacer esto, ¿qué te ayudó para mejorar esto? O sea, y que puedan tener como una solución entre ellas mismas y puedan formar una comunidad a la cual les ayuden unas, se puedan ayudar unas con otras. Para finalizar, las personas que a través de tu historia, de tu emprendimiento se sientan inspiradas, quieran llegar a ti, quieran acceder a tus servicios, ¿dónde pueden buscarte? ¿Qué número de teléfono? Ahorita vamos a volver nuevamente a mostrar el Instagram para que también lo puedan conocer. Bueno, nosotros tenemos el WhatsApp, la línea de WhatsApp que la pueden encontrar ahí en el Instagram, el número es 313-444-6540 o a nuestra línea de, a nuestro Instagram que es mariascbeautifulhair1. ¿Beautifulhair1? Sí, ahí nos pueden encontrar. Estamos ubicados en Santa Teresa, en Simón Bolívar y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También pones pestañas, estoy viendo. Sí, también. Ah, bueno, eso también hace parte incluso de las prótesis, ¿cierto? Sí. Porque muchas van por su prótesis y sus pestañas también, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bueno, María, María, es que yo quiero decirle como María Camila, es que acá en el canal hay varias María Camilas. Bueno, María, de verdad que muchas gracias por compartir tu historia y también ojalá que a través de nosotros puedas seguir impulsando tu emprendimiento. Qué rico que hayas superado como esa situación del tema de la alopecia. Para muchos no es fácil compartir la historia de vida, de hecho, se lo digo a muchas personas que han pasado por acá, porque también a veces he tenido que compartir mi historia y es incómodo cuando a alguien no le importa, cuando alguien te ignora, cuando alguien cree que no es importante, sin saber que detrás de todo esto hay otras personas que también apenas están iniciando y tú ya has superado eso y quieres inspirar a otros. De verdad que muchas gracias. Haces un trabajo maravilloso. Sabes que siempre cuentas con este espacio cuando en algún momento quieras impulsar algo. También que quede claro para las personas que nos están escuchando, este espacio es para temas que son de tabú, porque aquí hemos hablado de VIH, de citologías anales, de habitantes de calle y demás, pero también es un espacio para impulsar emprendimientos de otras personas que tengan historias de vida como la tuya, que también ayuden a otros y que a través de pronto de su historia lo hayan hecho crecer para que otras personas también se inspiren. Gracias y no sé si quieras decir algo más para despedirte. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos para servirles lo que necesiten. Bueno, ya lo saben, a través de nuestras plataformas digitales también va a estar la información de esta mujer para que ustedes puedan acceder a los servicios en caso tal de que tengan el recurso o también mirar cómo a través de ella pueden gestionar una prótesis donada, eso me imagino que depende de muchas circunstancias. Gracias por escucharnos, espero que esta información les ayude un montón y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Gracias.